Ahhhhhhh Te te frente a mi, te veo sonreír Setados al borde de la ría Te digo que tal, te dices no es verdad Creo que tu lengua es la mía Le pregunto que distancia habrá de mi planeta a tu sistema solar Unos diez años de soledad Pura 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 Chocan nuestros pies Nueve, veinte o diez Pero nuestras manos es tan lejos Me da por pensar Que te querría besar Nuestros labios también es tan lejos Estás sentada frente a mi Y quisiera saber dónde estás ¿O será que yo no estoy aquí? Pura 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 No me importará si tengo que viajar de la tierra a Marte en mi bicicleta No me arrojaré si es necesario iré a buscarte al pueblo y a mi santa Dile mi nombre una vez o dos que en un momento me verá salvar La distancia que hay entre tú y yo Ura 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 Ura